ser parte de momentos memorables con el gremio biker no tienen igual por lo que el motoclub bikers boys decidió dibujar hermosas sonrisas con una celebración del día del niño en playa de oro el pasado fin de semana convocando a todos sus integrantes a un costado del centro comercial paseo villa canales a partir de las 7 de la mañana donde uno uno comenzó a hacerse presente con diferentes detalles para los niños de playa de oro detalles como dulces juguetes y deliciosos pastelitos y piñatas luego de estar reunidos casi todo el gremio en el lugar uno de los representantes del club dio algunas palabras de agradecimiento por sumarse a este evento aprovechando también para darles algunas indicaciones y recomendaciones antes de salir al lugar dicho esto dirigieron una oración a dios para encomendar a él esta celebración con mucho amor y cariño fue organizada después de prepararse para salir a ruta se enfilaron para dirigirse en caravana a su destino donde uno tras uno recorrió las calles de villacanales para luego pasar a san miguel petapa donde más adelante tuvieron una parada de reagrupación y nuevamente salir a ruta y así nadie podría quedarse atrás y así nadie podría quedarse aquí y y y y y y Kilómetros después, finalmente llegaron a Playa de Oro, donde yacían un bonito grupo de niños esperando a un costado de la escuela, quienes recibieron con bonitas sonrisas a los bikers. Establecidos en el lugar bajaron poco a poco los regalos que tenían preparados para los niños, donde uno a uno fue acercándose a recibir el suyo. Para culminar esta pequeña entrega de detalles, dieron inicio con algunos juegos dinámicas y retos en los que los pequeños lograron divertirse al máximo, ya que pudieron romper piñatas y recoger cuantos dulces quisieran. Luego realizaron algunos juegos en los que se les iban entregando diferentes premios, como juguetes, pelotas, juegos y también podían pasar a recoger algunas prendas de ropa nuevas que los bikers llevaron para regalar. Cerrando esta bonita actividad con mucha alegría, indicándoles a los niños y a los padres que los acompañaron que esta no sería la única vez que llegarían al lugar a tener actividades con ellos, agradeciéndoles su participación en el evento. ¿Qué tal? Muy buen día. Nos encontramos el día de hoy en Plaga de Oro, ubicada en un costado de lo que es el lago de Amatitlán. El día de hoy la familia Biker Boys, conjunto al apoyo de Pasión por las Motos y varias personas que se nos acercaron hacia nosotros a dar su donativo. Les damos las gracias. Si se pueden dar cuenta, ya son bastantes niños con una sonrisa en su rostro. Se les entregó dulces, ropita, juguetes. Los exhortamos a que sigan apoyando, ya que los niños son el futuro de nuestro país. Así mismo le damos las gracias a Pasión por las Motos, por cubrirnos la nota, a cada uno de nuestros integrantes que conforman Biker Boys por el apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian López, capitán de ruta del Club Biker Boys MC. Les agradecemos la ayuda a cada uno de los que estamos aquí. La verdad es que es bien satisfactorio venir a dejarles un apoyo a la gente de acá, a los niños. La verdad, gracias por el apoyo a la gente que nos pudo apoyar con donativos. Les agradezco a cada uno mucha por nombre. Yo sé que cada uno de los que está aquí lo hace de corazón mucha. Y la verdad que es de mucha bendición para cada uno de todos los de acá. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nosotros vivimos a Pasión por las Motos. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.